Es muy buena tierra Ay no, pero es que el Milton El Milton se Se ha puesto muy huevón Si Mire pues en una Yo no se porque si el se acostumbro Que le estén manteniendo en otra Que porque así yo le voy a hacer La realidad y yo soy Clara y pelada y yo digo las cosas A ella le gusta que ustedes lo mantengan así De verdad De verdad A aquellas personas que se acostumbren Usted cree que le van a decir Mira yo tengo tal trabajo a ver si le va a aguantar al trabajo De verdad que no Porque sabe que el trabajo está duro Si Es como que me digan a mi Mirada anda a sembrar con mucho gusto Yo me voy a estar corriendo Me voy riéndome Porque aquí por paquete Le dan a uno Yo con las nueve tenía doscientos paquetes En la espalda Pues Sembrados y tapados Pues fíjese que durante el tiempo que Nosotros estuvimos frecuentemente con la Dalis y Milton Porque como ahorita pues ya es un buen rato que no hemos estado con ellos Pero durante todo el tiempo que llevamos el proyecto A Milton se le dio empleo Ahora si él no le daba dinero a la Dalis Ahí si ya saber como se lo manejaba a usted Saber como se lo manejaba Porque a Milton se le daba empleo y se le pagaba cada fin de semana Pero no le gustaba que le pagáramos cuando estaba la Dalis Eso si No le gustaba ¿Sabes qué dijo en un video de Julio? Ajá Que ahorita ya estaba repuesto porque la mamá si le daba los tres tiempos de comida Y la Dalis no O sea dio a entender que no Si la esposa no le daba es porque no tenía Exactamente Ese día estaba Yo estaba oyendo cuando oí que le dí Le estaba llamando a ella cuando le dijo La mamá Traeme el dinero Traeme los cien que sale porque seguro que traes comida Y le dijo a ella Entonces le dijo ¿Por qué tu mamá si le das? Si a mí no me daba Es que mi mamá si me da comida Como que dice que la patoja no le daba ¿Y qué le iba a dar si no había de dónde comprar? ¿Va usted? Mira en Cheli Créame que ese día que yo no lloré delante de ella Porque yo dije si voy a llevar delante Ya me voy a sentir tan mal Si pues El niño no había comido Ella no había comido ¿Y para qué le voy a mentir? Ella no había comido Yo le llevé el pollo ese día Él hizo un caldo de pollo Comé a mi hija Le llevé aguacate Le mandé hasta de tortilla Le compré queso Y ya mira empezó a comer Y el niño Mira ahora el niño Él come relleno Él come relleno Día a día Día a día Le pasa al abuelo Dando Pasa hasta dentro Día que sale de pan Para que él come Ya a las 4 de la mañana Él ya anda comiendo Sí Él ya anda comiendo Y usted que opina De que la Dali se quiere divorciar De Milton ahora Pues mire Yo no me puedo meter En esa decisión de ella ¿Verdad? Sí Ahí que ellos tomen la decisión Y ellos ya no quieren vivir Pues cada quien fue su camino ¿Verdad? Cada quien que haga su vida En otro lado Donde mire que se le convenga ¿Verdad? Porque yo no le puedo decir a ella Mira mi hija Divorciate Dejalo Esa es decisión de ella Ella tiene que tomar su decisión Yo como le dije a él Háganlo por el niño Véngase para acá Si no la quiere Ella pues háganlo por el niño Pero como miro Que no le interesa El niño Yo miro que a él No le interesa No se esfuerza ¿Va usted? Él fuera otro Diría pues Aunque sea Si cada quien se le paga Para taparle la boca Queda unos 400 Que se le traiga Si yo no le estoy diciendo Que me traiga Para mantenerme a mí Si por eso estoy trabajando Aunque sea poco a poco Pero yo voy trabajando ¿Verdad? Si porque según dice la Dalis Que ahora gana más que antes Si Gana igual que cuando estaba con nosotros Porque nosotros le estábamos pagando 3 mil sexuales al mes 3 mil sexuales al mes Se lo dividíamos en 4 pagos 750 a la semana Porque cada sábado le pagaban 750 1500 a la quincena 3000 al mes Nena ¿Quieres aguita? Nena Si pues Ay Odalis Y entonces Mira tu mamá Tu mamá Yo siento que tu mamá Te apoya vos Ajá Y eso que dice ella De que no se meta en tu relación Pues es un Un buen punto ¿Va? Porque Ahí sí que tiene que ser decisión Tanto de ella Como tuya Pero mira que hasta allá Le ofreció a A tu esposo Pues que se venga a trabajar acá Y no No quiere Ahora más bien Para Estados Unidos Se va a ir Creo yo ¿Va? Otra vez para uno Para Tierra Fría Pero Dali va a trabajar ¿Vas a trabajar con tu mamá? ¿Ahorita ya no le dan trabajo a ella o a usted? No Ya le dan trabajo Usted Y así como Usted todavía tiene niños pequeños ¿Va? Ella Una Y el otro Que no está tan grande ¿Va? Y el otro Son tres Ustedes pequeños ¿Va? ¿Y ellos qué hacen Cuando usted sale a trabajar? Aquí se quedan con mi nuera Ah es que hay una Hay una La nuera Oh Ellos me los cuidan Como que yo estuviera aquí en la casa Sí pues Y ahora a usted le tocó que cuidarla Ahora a mí me tocó Pero ella me dice Yo quiero vender allá Y comprar Y ellos son los que me vendieron aquí Ellos son los que me vendieron Ellos son unas grandes personas Lo único que Ellos lo que tienen Que A ellos no No le gusta que uno se meta con ellos Ni ellos con nosotros Nada Sí pues El doncito se ve así Tranquilón Nosotros ya fuimos a echar la vuelta ahí No le dieron a la mamá La mamá La señora Que está ahí Ella está enfermita Oh Ella está enferma Yo luchaba con ella ¿Ah sí? Sí Mi semochito se estaba muriendo Porque se le estaba Podriendo la cabeza ¿A la madre? Sí Esa sí es para ella Es para usted Gracias Ahí pongo Sí Estaba malita ella Espere sí mamá Ella estaba malita Dice que como yo No voy a trabajar Dice que no tenía mi nuera Y vino y le dijo Que ya no aguantaba la cabeza ¿Mi botella de vapor? Sí pues Y vino mi nuera La empezó a sexistrar Le doy en la cabeza Como que un animal muerto había Y la empezamos a saciar Y todo Me tomó la ver a cocó Ahí No me vinieron a poner A todas las hermanas Las hermanas de él Que porque La había aseado Lo que había hecho Esto que suene Y yo haciéndole un favor Cuesta Ay Dios Cuesta Pero si está bonito El terreno Según que van a platicar A ver si le venden Un trecho así como el suyo Digamos la mitad De ese terreno Este está ahí Este es un cuarto De la tarea Y ahí El otro cuarto Está ahí para allá Este empieza Del cuarto Empieza de aquí A donde está el palito Ese de Ajá Por ahí más o menos Ahí está el cuarto Ajá Sí Pero si está grande Ese terreno ¿No usted? Era setenta Supuestamente No le puedo decir Sí, setenta mil Setenta mil Usted pero Con eso que no tienen escritura Va solo a la compra y venta Sí, la compra y venta Pero ahí no hay problema ¿No puedes? No, no porque ayer Nos hicieron a nosotros Ajá Nosotros tenemos los papeles firmados Todos Con licenciado y todo Sí, pues la compra y venta Ajá Con la compra y venta Y para solicitarle una escritura formal No, no ha averiguado usted Bien, con los licenciados De aquí se puede Va que sí se puede Sí, se puede Mmm, sí Pero si se gasta dice Sale carita la escritura formal Sí, se puede Ok Vaya, mírense la Dali Se puso a hacer oficio Qué fregados Ella me ayuda a usted Yo a veces vengo bien Yo siento que la Dali Allá a veces no hacía oficio Porque la hemos encontrado Bien abandonada Porque mira pues El sábado que fuimos Le llamó el viernes Que fuera que le iba Ya le tenía los tambos llenos Y la pila de agua Que fuera a hacer limpieza Ay no, yo ya lloraba de cólera Viera cómo le tenía tirado todo La ropa del nene La ropa de ella La ropa de él Toda tirada En la cama Como pincharamilero Se había quedado Todo así Miren como que piedras Salían de chencas de cigarro Pero como que Ese hombre sí fuma Ese hombre sí fuma Ese hombre sí fuma Eso sí tiene que fuma demasiado Él sí fuma Yo le decía a Milton No fumes Yo le decía a Milton No fumes Porque mire Él no es de que se fume Dos o tres al día Él se fuma Dos o tres Pero cajetillas Y yo digo que por eso Él no se quiere venir Porque yo aquí cuando Él viene aquí ¿Cuánto trae la cajetilla? 20 a la madre ¿20 a 25 trae? ¿Cuándo trae? ¿Cuándo trae? ¿20 a 25 cigarros la cajetilla? ¿Trae qué? ¿20 trae la cajetilla? ¿20 va? Ajá Yo pero ni sé Se fuma 60 cigarros el día 40, 60 cigarros Ajá Y yo le Nosotros le decíamos Porque como Él a cada rato A Milton no fumes Porque a veces me pedía Adelantado Yo no Mire Yo hasta le daba dinero Por adelantado Y cuando llegaba El día de pago No se lo cobraba Él decía que se le terminaba la leche Y a veces decía O dale que no Él tenía leche Sí porque yo al final De tanto que me pedía Ya no le quería dar Era la desesperación Yo le decía Milton no fumes tanto Papa Le decía Echate uno Tus dos o tres al día Pero ahí Dejalo de a poquito Vas a ver que al final Lo vas a dejar Pero él no hace caso No Más bien como que se enoja Con uno Sí Yo ya traté La manera De muchas formas De ayudarlo Que se venga También Yo ya le dije Véngase Yo lo voy a ayudar Incluso le dije Que le iba a llevar Con el médico O mi esposo También estuvo mal En los riñones Y él estuvo tomando Una agua Que le llaman Huevo de toro Un palo Que dan Y yo le estuve Conciente Este curó De sus riñones Este curó Y eso le dije Él venga Pero él no quiere Que yo lo ayude No sé por qué Y va O sea que el médico Ahorita ya no padecen los riñones Y ahorita salió a trabajar Y ahorita salió a trabajar Y es que le está trabajando Salió a trabajar O sea que ustedes Aquí pura gente Trabajadora Y él trabaja Yo salí de turno Así como a mí Si se viene para acá Lo ponen a trabajar Yo ya le dije Que yo no padecen los riñones Y por eso no se viene Porque él no quiere trabajar Ya se acostumbró Dijo que no Que lo mantengan Ya quisiera Pero no se haya estado en la casa Yo me desespero Igual yo Yo me desespero Estaba en la casa Aún así Aún teniendo a mi hija Yo siento que Un día que estoy sin hacer nada Me siento así como que Ya con perro Es que como el cuerpo Se acostumbra El cuerpo se acostumbra La morena Va a descansar Yo no sé Qué va a ser de mí Es una desesperación total Ya estoy acostumbrada Quedarme en la casa ¿Qué va a ser esos días? Vacaciones Ay El trabajo va a ver Va por si Las buscas No porque no No les va a pagar doble Así que no No sé Qué hacer Bien Se pueden pagar dobles Ganarías Hay gente que trabaja La vacación No ganarías dobles ¿Me estoy diciendo yo? O sea Ganarías Ganarías Tu quincena Así cuando vas A guinarlo Y todo Lo mismo Vacaciones pagadas ¿Y el hombre va a venir? Gordo Para la cara Cuidado ¿Quién gana más? Dice la moneda La Carmen gana más Así dice Antonio Así dice El sobre de la Carmen Es que mis billetes No vienen planchados Ni en la Carmen No, no es planchado No, no es planchado No, no es planchado No, no es planchado Viene Y así como que Bueno ¿Hasta dónde entra él Con la moto? Ella es Ah, por ahí Ah, bueno Atrae su esposa No, no es planchado No, no es planchado